Vamos a conversar con el alcalde de la Universidad de Mainas. Alcalde, buen día. Alcalde, se va a hacer entrega de materiales para levantamiento de arrasantes, para los puentes acá en esta zona. Sí, tal como nos hemos comprometido la sesión de ayer en el cual hemos convocado para declarar en emergencia y de esa manera viabilizar la ayuda a los asentamientos que se sienten hoy día perjudicados por la creciente, de las aguas pluviales, podamos atender. Inmediatamente a la aprobación del Consejo Municipal, hemos dispuesto que toda la organización administrativa se aboque en traer los materiales para poder ayudar a nuestros inundaciones. Eso es lo que vemos, ha sido rápido este accionado. Sí, ya lo teníamos más o menos previsto porque las inundaciones hace unas semanas atrás comenzaron ya a pasar los puntos de alarma, era necesario actuar. Y por eso, para regularizar el tema, de acuerdo al marco normativo que tenemos en el país, hemos procedido a hacer la sesión extraordinaria para la aprobación de la situación de emergencia de toda la provincia, por lo que hoy día estamos viendo aquí en Iquitos Capital, también esto mismo vienen pasando los otros distritos de la provincia de Mainas. Alcalde, a espaldas del Colegio Simón Bolívar, hay unos 10 pobladores que están ubicados ahí. ¿Van a sacarlos? Primero vamos a... Defensa Civil está haciendo un trabajo ya avanzada. Defensa Civil, participación comunitaria, la gerencia de obras, está haciendo un trabajo mucho más técnico. Nosotros lo que venimos es la siguiente etapa, es la asistencia con los materiales que se necesitan para que luego de haber hecho una evaluación técnica de las áreas afectadas, es el reordenamiento. Pobladores que están en condiciones de extremo peligro, les estamos poniendo en una posición que pueda mejor enfrentar la creciente de los ríos. Alcalde, estos pobladores que están en las áreas verdes del Colegio Simón Bolívar, hace ya más de 5 años, en la calle Manuel Seguane, que viven, vivían, ¿y ellos a dónde lo van a mandar? Eso es un caso que no solo involucra la creciente de los ríos, sino eso es una desembocadura de un canal que la ciudad tiende a terminar, pero que una obra mal hecha hace mucho tiempo, inconclusa, hace mucho tiempo atrás, han dejado. De manera que ahora que tenemos precipitaciones más continuas, esa obra de Manuel Seguane, se ha hecho que las muchas casas se vayan, se desbarranquen. Ya la gerencia de obras de la Municipalidad de Mayna, desde la semana pasada, viene haciendo una evaluación de cómo podemos hacer para reducir este desbarrancamiento y empecemos a intervenir en el área con obras civiles. ¿Puede mucha gente que está viviendo ahí, atrás del Colegio Simón Bolívar? Hace mucho tiempo, ¿por qué está ahí? Por eso digo, hace tiempo esa zona fue afectada por un desbarrancamiento. Esa población que se quedaron sin casa, de manera temporal se les ha permitido tener acceso en la vereda de las posteriores del Colegio Simón Bolívar. ¿Dónde se va a quedar ahí? Con ellos estamos... No, lo que pasa es que ahora Obras va a tratar de mitigar ese desbarrancamiento, porque todavía hace una semana he tenido la denuncia de defensa civil que ya tres casas más se han caído. Entonces, ahí hemos tenido que hacer la defensa, indudablemente primero la defensa, y segundo, avanzar con el plan de afirmamiento para poder devolverles a los vecinos en las áreas que vamos recuperando y que fueron anteriormente su propiedad. Alcalde, en los cruces de Yabarí con Inquitos se está talando un árbol. ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos un déficit de áreas verdes. La Municipalidad está en la obligación, en sus funciones de obligarle, valga la redundancia, a Electro Oriente que su cableado aéreo lo tienda de manera subterránea. ¿Por qué no hacen eso, alcalde? No, ese es un tema que ya hemos estado conversando con el directorio de Electro Oriente para empezar el plan de modernización del cableado eléctrico. Hay un mandato legal que habla, pero en función a los presupuestos que también la institución eléctrica tiene. Alcalde, con los costos que nos cargan a los usuarios, tienen bastante presupuesto. No, sin duda, ese es otro, ese es un tema ya de una discusión más específica. Definitivamente hay que hacer una evaluación, pero nosotros no somos el ente técnico para calificar si los costos están altos o no. Lo que podemos es hacer una carta de protesta, que es lo que estamos haciendo para que el organismo supervisor del sistema eléctrico actúe de una manera más efectiva. Alcalde, en cuanto al reordenamiento de la ciudad, hay muchos ómnibus que están pasando por el centro turístico. ¿Por qué se permite eso? La injerencia de obras en esta semana ya debe, perdón, de tránsito, disculpe, de tránsito, está esta semana anunciando el nuevo ordenamiento de la ciudad. Con eso vamos a poner, inclusive, vamos a poner horas para los camiones de alto tonelaje puedan transitar. Es importante que en el día, en el transcurso de la mañana, se dé más preferencia a los vehículos de menor calado. Y en la noche ya deberían trabajar los que van a la construcción, que son los vehículos que normalmente obstruyen el fluido. Porque en la zona rígida, en los primeros días de su gestión, se estaban respetando, por ejemplo, los vehículos, las motos, no se estaban estacionando en Putumayo, segunda cuarta. Vamos a empezar, justamente hemos tenido una coordinación con la Policía Nacional. Vamos a empezar un ordenamiento, no solo de los vehículos menores, sino también colectivos y los autos. Hoy empezamos con el tema de las placas, estamos empezando ya a ordenar el tráfico. Y calculo que en una semana, la Gerencia de Tránsito ya debe, de una vez por todas, anunciar el nuevo plan de ordenamiento del tráfico en la ciudad. Gracias.